Bueno, vamos a continuar. He quitado la cama un momentillo, luego la pongo. ¿Qué es lo que quieres, extraño? No autoricé tu entrada y por eso te consideré hostil. ¡Espera! Mis intenciones son buenas, te lo prometo. ¿Cómo valorar la palabra de un intruso y de un posible ladrón? No soy un ladrón y conseguí entrar con un cuerno mágico que me dio el oráculo. Él conoce tu aversión a las visitas, pero lo vio necesario en circunstancias tan graves. Conozco el regalo del oráculo de la previsión. Habla, ¿qué circunstancias son esas? Silver intenta aprovecharse del tenebroso poder del dios Apocalipsis. Necesitamos los ocho orbes místicos. Durante años he temido la posibilidad de tal peligro. Tómalo, el orbe es tuyo. Espero que lo uses sabiamente. Y por favor, protégelo de las... Vale. Ahí está, ya tenemos la primera magia de... Antes de que me devuelvas mi soledad, busca en mi cofre. He recogido muchas cosas durante mi vida mortal. Podrías encontrar algo útil. ¿Aquí qué había? ¿Había alguna técnica secreta? ¿Puede ser? Sí. Sí, sí, sí. Vale, una llave. Para algún sitio era. A saber dónde era. Y otra técnica. Esta era la ruleta. Vamos a ver. Sí, vale. Ok. Las podemos ir intercambiando. Cuando eso... Si andamos ágiles con el ratón... ¿Venís aquí? La otra está sin cargar todavía. Venga. Dinerillo. Vale. Vamos a ir... Vamos a ver. Mapa... Vamos a volver... Al campamento. Yo creo que sí que vamos a volver al campamento. Y vamos a ver dónde... Dónde vamos después. Quizá era aquí. Era aquí. No me acuerdo. Vamos a ir aquí al campamento. A ver si está la pelirroja. No está. ¿Por qué pierdes tu tiempo aquí cuando nuestras misiones ya han sido decididas? Vale. Quizá era en la casa del... ¿Era quién? En la casa del... Protagonista. Que aparece la pelirroja. Puede ser. Sí, pero... Este es mi hogar y lo echo de menos. Quiero que vuelva mi mujer. Por un momento pensé que se había cumplido tu deseo. Vamos. Mejor que los echemos antes de que destrocen este lugar. No los he enganchado, eh. Esto se cubre. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Por aquí no había nada, ¿verdad? Vamos por aquí, a ver. Vale, por aquí... Me suena que era... Zona peligrosa. Tienes más. Cuidado. Vamos a coger. Esto es el andurillo. Vale, me he quedado sin magia. La otra está en la mierda ya. Vale, ha caído la otra. No pasa nada. Cuidado. 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 Eran jodidillos aquí. Aquí creo que no debería estar. 57. Y 60. Como nuevo. Vale, tú ya estás como nuevo. Vamos a... Por esta. Te voy a tomar... El queso no. Porque creo que le curaba 120. 60. 90. No tienes nada mejor. Lo vamos a dejar el tirachilas. Voy a poner las flechas. Podemos ir por aquí o por aquí. Creo que va a dar al... Al del pelo verde. Puede ser. Puede ser que vaya a dar al del pelo verde. Puede ser. Cuidado con ese. Amiga, espabila un poco. Estás un poquillo empanada, ¿eh? Otro más. Vente pa' aquí. Vente pa' aquí, vente pa' aquí. Voy a acabar primero que voy a hacer. Mueve de pa' aquí. Me hemos robrado. No pasa nada. Volvemos a cargar. Volvemos a cargar. Me cago en la hostia. Quizá no debería estar por aquí. No debería estar aquí. A ver, hombre. Déjame cargar, hostia. No pasa nada. Volvemos a cargar. Dime que tengo la magia. Uf, tengo que volver a hacer la mierda esa. Vale, no pasa nada. He cogido el pergamino. He cogido el pergamino. Vamos a equiparte. Exactamente. Esto, esto. Vale. Vamos al mapa. Vamos aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Venga. A ver, hombre. Dios. Los bichos estos. Los que escapan. Me ponían de más mala leche. Venga, hombre. Por favor. Ya esto nos lo vamos a matar. Venga. Es lo que quieres. Sí, venga, venga. Venga. Espera. Como valor. No soy un ladrón. Y conseguí. Conozco el regalo. Silver intenta pro. Durante años he temido. Venga. Pillamos esto. Pillamos esto. Esto lo podríamos coger así. Vale. Vamos a hablar con él otra vez. ¿Sabes algo? Algunos se perdieron. Otros fueron robados o vendidos. Vale. Pues nada. A ver. A ver. A ver, hombre. A ver. La otra que. Dispara de alguno, coño. Venga. Vamos a activar el mapa. Voy a ir al campamento. Voy a guardar. Para que no me pase lo que me pasó. Contra los... Bichos esos arbolados. Si vuelvo a perder, pues... Empezamos desde aquí. Aquí está el amigo. Vale. ¿Y dónde cojones se cogía la pelirroja? A mí me suena que se cogía la pelirroja. En algún lado. A mí me suena que sí. ¿Vuelves a por una de mis pociones? Sería demasiado presuntuoso. Pensé. Una fortuna. Pero sí, lo bastante como para ver mi lista. Ahora te la traigo. A ver. Vale. Este ven de pociones. De momento no me interesa. Lo hacéis porque os preocupan. Vale. Por aquí era más fácil, me suena a mí. Y por aquí que había... Nada. Vamos a ir por aquí, a ver. Yo creo que ya tenía que tener a la pelirroja. Vale. Llave de plata. Debería usar la magia. Debería usar la magia. Vamos a usar la magia. Vale. Ya se lo ha cargado ella. Ya se lo ha cargado ella. Viene otro por ahí. Venga. Alguno más por ahí. Por aquí no hay nada. A ver. ¿Qué les pasa? Pasa por aquí. Aquí había un boss, puede ser. Aquí creo que había un boss, eh. Aquí puede ser que había un boss. Por aquí abajo. A ver. Apunta bien, amigo. Apúntale. La madre que te parió. Espabila un poco. Puede ser que por aquí hubiese un boss. Puede ser, eh. Vale. Estos creo que soltan otra arma. El hacha. Puede ser. De momento no están soltando nada. A ver. La quieres coger. La has cogido ya. Veníos para aquí, hombre. Soltame el hacha. Ahí está. Vale. Me voy a equipar el hacha. Voy a hacer más pupitas. Vale. Con esta creo que había que atacar así. Aquí hay un boss. Aquí me suena que había un boss. Vamos a curarnos. Vamos a echar un ojo. A ver. Vale. Me voy a poner un escudo por si acaso. Cuéntame tus acaso. Y tú, amiga, te vas a equipar... Como me suena que había un boss, te vas a equipar esto. O quizá la magia. La magia de fuego le hacía daño. Equípate la magia de fuego. Esta de magia, muy mal. Ya os lo digo. Pero bueno. Estos son bastante más sencillos que... Bastante más que los de madera. Bueno, los de tierra. Voy a activar la caja. Se me había olvidado. Voy a verla activar. Vale. Sí. Aquí hay un boss. Aquí me suena que había un boss. Vamos a subirnos. Y no sé si soltaba un orbe. Rata asada. Esta ya... Ya no tiene magia. Se ha quedado sin magia la tía. Se la vamos a quitar. Porque si no... Tú ponte otra cosa. Ponte... Ponte... Ponte las dagas. Miser. Me voy a equipar la magia rápidamente. Voy a volver a ponerme... Otra ratita asada. Estas curaban más. Vamos a ver... Exactamente. Esta... 160 puede ser. Ya no me acuerdo. ¿Qué más da? Cura más. Aquí hay un cofre. Vale. Hay que acordarse. De los cofres estos. Creo que tenían técnicas secretas y cosillas así. Y bastones. Aquí viene un boss. Aquí hay un boss. Aquí hay un boss. Aquí hay un boss. Sí. Aquí había un boss. Me parece a mí. Me parece. Bueno. Vamos a guardar... La magia para el boss. Cúrate. Cúrate. Por aquí. Al meterme aquí. No. Sé que hay un boss. Al abrir la puerta. Vale. Es de hielo. Para decir que nada. Esto no va a haber problemas. En teoría. Nos dejamos un par de churrasquillas. Vale. He equipado el arma que no hay. No pasa nada. Vale. Esto es soltar magia. Vale. 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 Aléjate. 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 Y tú que... Amiga. Espavilla. Tira de la magia. Tira de la magia. Vale. Este ya está bueno. Ya está muerto. Vale. 194 de vida. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí. Quizá el orbe de hielo. El segundo. Puede ser. Pues sí. La magia de hielo. Me llevo la magia de hielo. Vamos. Aún nos quedan por... Tú debes ser David. Tu fama... Gracias. Pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Solo soy un mensajero. El profesor Belding. O yo hablaré de tu búsqueda de los orbes. Y cree tener cierta información clave. Vale. Cuéntame. Vamos a guardar. Yo creo... Yo creo que aquí venía ya con la pelirroja. No sé dónde cojones está la pelirroja. No sé dónde cojones está. Por aquí no había nada, ¿verdad? No había nada. Vamos a volver por aquí. Y voy a ir a la parte de arriba. Aquí ya volveremos. A por el... A por el cofre este. Vamos a ir para arriba. A ver si me sueltan otra hacha. Creo que hay más. Aquí había bichos. Aquí salen bichos, ¿verdad? Sí. Y hay un castillo al que no podemos entrar, me parece. Creo que necesitamos una yard. Tengo que sacar la magia de fuego. A veces hay que no. Salen más. Vamos a ver qué hay por aquí. Aquí no había un cofre. Invisible. Parece ser que no. Parece ser que no. Me han soltado una ratita. A ver, sube, hombre. Falta uno por ahí. Faltan dos. Este gol... El asa con la estocada no quita un huevo. No quita nada. Quita poquillo. Vale, teníamos por aquí, por aquí y por aquí. ¿Esto me lo iba a dar? No lo sé. Vamos a echar un ojo. Venga. Tómate una de estas. ¿Cuánta vida tenemos ahora? Ciento noventa y cuatro. Esta nada. Esta de magia da pena. Da pena la pobre. Este tiene un poquillo más. Pero bueno, este tampoco vale mucho por la magia. Más o menos mitad. La magia era el del pelo verde. Uno que tenía el pelo verde. Que creo que es por donde la zona de... De los... De los bichos esos. Que nos mataron. Veda a mí. Uf, aquí vienen unos cuantos. Podría haber esperado un poquillo. Me hacía una escachina ahí. Vale. Cúrate. Cúrate. Vamos a ver qué cojones había por aquí. Y lo dejaremos en breves. Vale. Martillo. Os lo vais a soltar. No me lo han soltado. No me lo han soltado el martillo. Me suena que es un arma el martillo. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale. El castillo creo que podemos entrar. Vale. No me lo han soltado. Listo. Vale, hay uno más por ahí. Por aquí no hay nada. En el palacio de Glass. No estarás pensando en ir, ¿verdad? Eso es exactamente en lo que estoy pensando. Pero estamos preparados. Después de todo, Glass es la hija de Silver. Y es una bruja muy poderosa. Que posiblemente esté usando uno o más de los orbes para aumentar. No, si vamos a entrar, iremos todos. Pero primero deberíamos encontrar otro camino. Vale. Por aquí nada. Por aquí nada. Vamos a guardar. ¿Has vivido? Aquí aún le queda. Aquí aún le queda para venir aquí. Vamos a ver mapa. Vamos a ver. Vamos hasta aquí. Si vamos a ir hasta aquí. Y voy a ver los otros caminos. A ver qué cojones había. Y lo dejaremos. Y en el próximo vamos a por los... A por los que me mataron. Vamos a por los que me mataron. Los golems esos de... De tierra. O de naturaleza. O de naturaleza. Que por ahí creo que se iba a por el del pelo verde. A por el baguín del pelo verde. Puede ser. Pero yo debería tener a la pelirroja. A mí me suena que yo venía aquí con la pelirroja. Y con el de la macheta. Y con el grandón. Ya. A lo mejor no. A lo mejor... Como... Como... Como han pasado tantos años. De que he jugado yo a este juego. Vamos a ver. Ido por aquí. Vamos a ir por aquí. Y luego por aquí. Aquí me suena que hay cofres. Ocultos. Si no... Si no es aquí. En algún sitio hay cofre oculto. Aquí hay una entrada. A una cueva. Y no hay ningún cofre oculto. Por aquí. Parece ser que no. Vamos a ver. Que cojones había en esta cueva. Vienen bichos. Vienen bichos. Para matar con la magia y el fuego. Nos podemos honrar con el hacha. Sin problema ningún. Vienen más. Me da un pollo. Una ratita. Manzanitas. A ver. Quítate de ahí. Amiga. Apártate. Vale. No hay nada por ahí. Vamos a entrar. A ver. Qué cojones hay aquí. Nada. Esto va a dar aquí. Esto va a dar aquí. Al mismo camino. Vamos por aquí. Vamos al mismo sitio. Vale. Por aquí no hay nada. Vamos. Vamos por el otro lado. A ver. Aquí no hay nada. Entonces. Parece ser que no. Quizá hago un cofre. Y no lo estoy viendo ahora. Y vamos por aquí. A ver. Vale. Venga. Venga. Venga tu puta casa. Venga. Vale. Aquí hay un par de cofres. Un hacha quizá. En alguno. Puede ser. No. Tanto para esto. Tanto para esto. Pues nada. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a activar el mapa. Me voy a ir al campamento. Aquí tiene que estar la pelirroja. Vamos a subir. Vamos a hablar con estos de aquí. Aquí no hay nada. Vamos a hablar con este. A ver. A ver que me vende. O le podemos vender algo. No. No era a ti. Ahora él. A ver. A ver. A ver. Vamos a guardar. Y lo dejaremos aquí. En el próximo. Continuamos. Y antes. Antes de dejar el vídeo. Voy a ir hasta aquí. A ver. Un momentillo. A ver. A ver. No está por aquí el cantabañanas. No está. Pues nada. Lo dejamos aquí. Lo vamos a dejar aquí. En el próximo. Vamos por la zona esa. De la casa del protagonista. Que a mí me da que hay que ir por ahí. A mí me suena. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado. Ya sabéis. Ya nos veremos en los siguientes. Y uníos al imperio. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!